Y es el sabor y el sentimiento del conjunto, ¡la duración! Llorarás cuando estés lejos de mí, sufrirás cuando te acuerdes de mí Y si algún día quisieras volver, renoceré nuevamente el perdedor Recordarás nuestras tardes de amor, añorarás nuestra vieja canción Porque el amor es solo una vez que se da y nunca más estará junto a ti Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque tú piensas que las tienes y después solo te olvidan Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque si no sabes cuidarlas, llega un tiempo y te las quitan Cuida siempre tu amor y lo tendrás Y te vas a acordar chiquitita Llorarás cuando estés lejos de mí, sufrirás cuando te acuerdes de mí Y si algún día quisieras volver, renoceré nuevamente el perdedor Recordarás nuestras tardes de amor, añorarás nuestra vieja canción Porque el amor es solo una vez que se da y nunca más estará junto a ti Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque tú piensas que las tienes y después solo te olvidan Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque si no sabes cuidarlas, llega un tiempo y te las quitan Cuida siempre tu amor y lo tendrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!